Hemos decidido todos los pacientes de la clínica Unireas, la clínica donde nos dializamos, quienes padecemos de esta enfermedad catastrófica, como es la insuficiencia renal. Obviamente hicimos un plantón en la gobernación de nuestro querido Cuenca. El señor gobernador lamentablemente no nos pudo atender, pero le designó todas estas labores al señor jefe político, al señor Fernando Durán, quién nos atendió de la mejor forma y esperamos que tomen cartas en el asunto. Y el plantón fue obviamente porque el Ministerio de Salud Pública, el IES, no están haciendo las cancelaciones a la clínica, específicamente a Unireas. O sea, los servicios que nos dan con la diálisis a nosotros los pacientes, es más de un millón de dólares que adeudan ya a Unireas. Ya nos quitaron la buceta la clínica. La clínica nos ha dicho que no nos van a cortar las diálisis, pero lamentablemente ellos también ya como dueños, los dueños en sí, dueños han hecho préstamos personales para poder cumplir todo lo que son este, con proveedores, bancos, sueldos, etcétera, todo lo que conlleva la unidad renal. Automáticamente nosotros a 72 horas que no nos dialicemos es prácticamente la muerte. Entonces, lamentablemente el financiero del Ministerio de Salud Pública, el doctor Crespo, en un foro que tuvimos que organizó la Ilustre Municipalidad de Cuenca, lamentablemente nos mintió, eso es todo. Nos mintió y nos dijo que va a continuar reembolsando. La deuda es aproximadamente desde el año 20, 20, 20, 22. Entonces esto asciende a más de un millón de dólares y han venido dando largas y largas a todo esto, hasta que definitivamente la clínica en un momento dado va a colapsar. Dios mediante y esperemos que las autoridades quedaran pues en el propósito de invitarnos a una nueva reunión para hablar con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Salud Pública, IES, etcétera, quienes están recibiendo los servicios de UNIRREAS. Nosotros quienes padecemos de esta enfermedad, lamentablemente no podemos dejarnos de dializarnos o a no ser que nos hagamos ya el trasplante del riñón. Y esperamos Dios mediante y pedirle al Presidente de la República que por favor nos ayude con esto. Nosotros lo apoyamos también al Presidente, lo apreciamos mucho también. También le pedimos por favor que tenga un poquito más de mesura también con la salud, que ponga mucho detalle en esto de la salud y para quienes tenemos esta enfermedad catastrófica. Gracias por ver el video.